¡Hola, hola, guapetones! ¡Eres Vladik! Y hoy estaremos el vídeo de... Reaccionando a Sony y Lizkila Imitando voces de cantantes ETC Rápidamente, chicos, porque tenemos muchas ganas de ver este vídeo Así que suscribiros, darle a la campanita, ver por aquí nuestros vídeos Y... ¡Vamos a ello! ¡Dentro vídeo! Me acabo el beat, yo no entiendo Pero nunca me acabo el beat Perdón por meterme al beat ¿Pero cómo se volvió el beat? Yo no entiendo si yo nunca me fui Maturo que el bichón mío Joder conmigo sale pa' tío Tengo pa' de hijo pa' de sobrino El que no me dice papi Como Arcángel le puede fumar 3 años pucho Pero es así, boludo Arcángel fumador Fuma Arcángel ¿Sabés a quién puede imitar? Que ya lo estás imitando A Sech Lo más loco que sí me sale la voz de Sech A ver Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue... Ahora todo cambió Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue de todo el dolor que ella no la mataba Si o no Poco a poco ella no te necesitaba ¡Wow! Me salió un poco más grave Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en tu relación y son más que tú Yeah Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres no te quieres Ahora todo cambió Me toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres no te quieres Ella Ella Cambió, cambió ¡Ah! Todo ahí It is itch Ese me vibra, tío It is itch It is itch A ver It is itch It is itch It is itch Dime que quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejan mover ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mimogólica! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira al Sony ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No puedes estar un momentito con ellos sin reír De verdad ¿Lo dice así? ¡Ja, ja, ja, ja! No dice así No dice así Este nunca lo he escuchado El lead killer nunca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué maldito! ¡Uh! ¡Mimogólica! ¡Uh! ¡Pensé que decía eso! ¡Ay, Dios mío! Este chabón es un estúpido por Dios Que pensé que decía eso Lo dice, pero... A ver, gracias A ver, pará ¡Eh! ¡Mira, se les ve dar un maldito por tuyuela! ¡Dos veces me la recogió a tu abuela! ¡La tercera me di cuenta que no rec... No... ¡Ja, ja, ja! Yo ni te resisto Tu bailas Si la disco se quiere romper ¡Mane, yo te robo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No pasa nada! Tu novio es un bobo ¡Oh, oh, oh! Se llama Lid killer Si lo pillo por la calle dicen Si lo pillo por la disco dicen Si lo pillo por el área dicen Yo creo que está tendernado Porque es muy nervioso Mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Mi nombre sí que pesa Yo soy el príncipe y tú la princesa Wow, clavaditas, ¿eh, papis? Vosotros dejad vuestros comentarios A ver, para, el que me sale lleno es Tiziano Ferro Yo sé quién mierda Lo mismo de Pimos De tardes Negras Que no hay tiempo No sé quién es No, amigo, mera música No, no sé si la canción ni he hecho No sabe de música No, la rega de diablo A Mercedes Sosa Eso es un gordo castor Yo soy de Mercedes Sosa La gente lo goza Súbeme el autotumbis a rap Siempre camino Te sale el flexing por la street Sí, a mí me sale Lo que hago en flexing es el tema que más canto Pero no canto acá porque en una de esas pifo una nota Y ya empiezan todos los cantantes profesionales a chuparme la pica Y yo no soy el gordo Sony Porque el gordo Sony nació cantando Yo no canté nunca en mi puta vida Porque yo en mi vida me imaginé hacer música Y gracias al freestyle me tiré la música Y gracias al autotune pude hacer música Porque si no fuera por el autotune no hacía nada porque yo no sé No estamos pensando en hacer dinero A ver, a ver, a ver Débete la mano y creo que a nadie Y si nadie la sube, la subo yo Ojalá te mueras activo compadre Y nos veamos en el infierno Para volverte a matar yo Un poco más gruesa como que Intente Es que vos Aunque hay un vídeo, eh, de Shakira Lo voy a hacer una hora de member mix No le dejas No le dejas, Sony Shakira retrasada te dice Lo voy a hacer una sola vez Shakira puede sufrir No se puede vivir Con tanto veneno Es cantante El Sony es un grande Vale Normalmente las personas más grandes Tienen más Bueno, también hay Este se sabe más cantante No, sí, sí, no Pero que lo La voz es de la cabeza No como tengas el cuerpo El cuerpo depende de Cuánto dure Pero las cuerdas vocales Es la forma de la cabeza El cuerpo depende de Lo que resistas cantando En plan, no Una persona que es más gruesa Resiste más activo Se rompe una pizza Se rompe una pizza Si no, mi padre Tiene el aviso Yo le dije que venga Pero me avisa ¿Y le gusta el chorizo o el chorizo? ¿Es un poquito Romeo Santos? No, agarrate, gordos estúpidos ¿Qué creen la paliza? Metiéndose un poquito Con su mamá A tu mamá Yo no soy el Duki Pero Como Litquila Paro la brisa Es lo que pienso De lo que acabas de decir Este es Litquila Es puto Chupame la podrona Morgoso A vos te encontraron Haciendo un amor Con un oso Por lo son y porro Pero Jerry va con oso también Porque la otra vez te destroz Uh ¿Te destroz o debe ser que querés destrozo? Si me hablás te destroz Claro que papi Che ¡Beludo! ¿Qué pasó con el chiste MC? ¿Qué están ahí? ¿Mirando el direct? ¿Papi? ¿No dicen nada? ¿Ya han imitado todas las voces? Están tirando muchas cosas del chiste MC Bueno Se nota cuando me ve A mí donde no he llegado Para mí que yo te llevaré Bueno chicos Litquila y Jason Imitando voces Y criminal Nos hemos reído Estos momentos A veces desconexión Wow Son criminales Como igual que nos Son drogas auditivas Las rimas Esto también a veces De vez en cuando Va muy bien Estas cosas también A veces pasan Yo os digo tío Me molaría tanto Tener a Litquila de amigo Aunque no fuera famoso Si tienes el mismo Carácter famoso O no famoso Me molaría Pero de una manera Tener un amigo así De gracioso Y Sony Para cantarme Por la noche Son unos cracks De verdad Me encantan Encantados con el vídeo Nos ha gustado muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!